Para la creación del mundial vámonos a la parte del menú principal y vamos a buscar la parte de torneos Ya una vez ahí vamos a darle en torneos personalizados para poder iniciar los parámetros de nuestro mundial Y para esto los parámetros que necesitamos es la parte de grupos y eliminatorias El número de equipos van a ser 32, autocomplementar va a ser que no Le vamos a poner el nombre de nuestro torneo, en este caso va a ser mundial Y tipo de equipo va a ser masculino Ahora lo que tenemos que hacer es completar cada una de las selecciones nacionales que van a ser partícipes de este mundial Ya una vez que las tengas, que son bastantes selecciones, que no eh, la verdad me costó bastante trabajo completar mis selecciones para crear mi mundial Vamos a darle listo y va a abrir este interfaz tan chulo para poder crear tu mundial No, 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 no te lo vayas a creer, esto es FIFA 23 Este es el interfaz que vamos a tener para nuestro mundial Es una interfaz muy gris Ya una vez aquí ingresando vamos a poder iniciar los partidos Como ven no tenemos las cinemáticas de inicio de cada partido Como lo solíamos tener en FIFA 23 o en FIFA pasados Así que es lo único que tenemos para poder jugar el mundial Y pues déjame aquí en los comentarios si te sirvió el tutorial Y si realmente vas a jugar este modo de juego